Vámonos, vámonos, vámonos Pero así se disfruta más, güey, la verdad ¡Ey, el ded! ¡Ya se desmuteó! ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? No mames, el ded, soy re fan tuyo, bro Sí, sí, que no me he estado dando un tour a Juan, güey Pero puse el agua Puse el agua, te lo juro que en mi cámara se ve el agua En la montaña, en la montaña Güey, mi cámara se vio el agua A ver, pasa aquí ¿Qué onda, güey?